Mira lo que le pasó por comer sal y limón para cortarse el periodo parte 2 Oye, tú otra vez comiendo sal con limón, tú que eres loca Y otra vez vienes tú Cuando yo más necesito que tú seas comprensivo conmigo y que me dejes en paz porque me siento mal Es cuando tú más vas a molestarme Pero ven acá, ¿qué te estoy haciendo yo de malo? Lo único que te tengo que decir es que dejes de estar comiendo eso Ya llevas casi 3 días comiendo esa sal con limón ¿Y por qué crees tú que yo estoy comiendo esto? Esto me va a ayudar a que se me pase el dolor del periodo Pues yo no veo que eso te esté dando solución Porque yo todos estos 3 días te he visto de mal en peor ¿Sabes qué? Cuando te pase algo a donde a mí no vengas porque no te voy a atender Y a ni quién te digo que yo necesito de ti Con esto se me va a pasar el dolor Mi amor, ven acá ¿Qué te está pasando? ¿Por qué te está pasando? ¡Anda! Déjame saber en los comentarios lo que crees que le pasó a esta chica Y espera la parte 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!